Música Desde el Centro Integrado de Comercialización y Transporte donde están ubicadas las nuevas instalaciones de las cuatro inspecciones de policía los invitamos a dar un recorrido por las obras y proyectos que vienen transformando e impactando la vida de nuestros pobladores Bienvenidos a Guarne es mi pasión Música Música Era intransitable y hasta las micros se devolvían así describen la vía algunos habitantes de la vereda Bellavista quienes hoy también disfrutan y agradecen su pavimentación Música Eso era lleno de huecos de pantano, era intransitable así como quedó, quedó muy buena Felicitaciones al señor alcalde por haber puesto mano a esto y ojalá le siga poniendo mano a las demás vías Música 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 Esta vía primero era muy horrible cuando llovía solo eran meros pantanos las micros no podían subirse les tocaba devolverse se los que iban para Bellavista les tocaba devolverse porque aquí no subían esto aquí ya quedó de maravillas ahora sí primero descanso que quedó esta vía excelente un agradecimiento al alcalde 3.263 piezas prehispánicas se convierten en patrimonio de nuestro municipio al ser encontradas por Cartón de Colombia S.A. así fue el hallazgo de estas piezas en el sector todo el desgarrido A partir del proyecto de arqueología preventiva que se vino implementando en la obra Cartón de Colombia en Guarne se hicieron el descubrimiento de unos fragmentos cerámicos en el lote general de la obra en algunos puntos estos fragmentos cerámicos están entre dos periodos un periodo temprano de aproximadamente 2.000 años de antigüedad y un periodo tardío que corresponde a la colonia española tenemos unas piezas que disponen de un inventario muy juicioso que logra georreferenciarlas que logra articularlas que logra datarlas a su contexto temporal y por otro lado porque finalmente vamos a tener un material arqueológico susceptible de investigar susceptible de comparar susceptible de establecer conexiones con otros materiales arqueológicos que se encuentran en la región queda entonces a disposición de la investigación de la consulta y por qué no de la visita por parte de las instituciones educativas locales y regionales tres escuelas 28 programas más de 60 cursos 2.400 personas atendidas a nivel urbano y rural son las cifras que nos entrega la Casa de la Cultura del municipio de Guarne como balance de este primer semestre del año 2022 el proceso de la Casa de la Cultura ha sido un proceso muy bonito porque han sido varios años de preparación la música es algo que yo siempre anhelado tener pues aquí estoy y la Casa de la Cultura allá siempre con el recibimiento excelente que le dan a todos y agradecerle también al alcalde la Casa de la Cultura también invitar a la gente que nos ven a invitar a todos esos procesos que son demasiados son muchos invitados a que estén allá y hagan parte de ello este proceso de cuerdas pulsadas el programa de cuerdas pulsadas nace hace algunos años más a fondo hace 15 años con el maestro Alfonso Hernández precursor de las cuerdas aquí en el municipio este proceso va desde niños de 8 años que ya pasan por iniciación musical entran al programa y tenemos también adultos entre 60 hasta los 82 años dentro del programa de guitarra por extensión súper agradecida con la alcaldía la Casa de la Cultura los profesores de la Casa de la Cultura todos sus programas maravilloso para este pueblo que disfruten cada momento de cada profesor que le dedica a sus hijos gracias a la recuperación de los locales en el Centro Integrado de Comercialización y Transporte actualmente se instalaron las cuatro inspecciones de policía que atienden de una manera centralizada ágil y cómoda a la comunidad en temas de seguridad y convivencia hoy estamos acá dando a conocer a la comunidad guarneña las nuevas instalaciones que se abrieron desde el 14 de mayo en el Centro Integrado de Comercialización y Transporte local 60 las instalaciones de las inspecciones de policías hoy tenemos cuatro inspectores que lo que nos está permitiendo es tener una mejor cobertura una mejor agilidad y una mejor atención hoy le estamos dando una atención personalizada una atención con calidad donde contamos con cada oficina para cada inspector y dependencia de espacio para su equipo de trabajo una dirección y las salas de conciliación Nuevas instalaciones de las inspecciones de policía en el municipio de Guarne que ofrecen mayor comodidad mayor celeridad en la resolución de los conflictos y dificultades que se presentan en convivencia y seguridad en el municipio de Guarne hemos llegado al final de este recorrido por las obras y proyectos que transforman la vida de nuestros pobladores recuerde Guarne es mi pasión hasta pronto